Mi nombre es Alicia, pero todos me dicen Lichita. Aquí en la oficina soy invisible, hago de todo y nadie se da cuenta. Para ellos ni siquiera existo, y de mi aumento, ni hablemos. Parece que ser buena es igual a ser tonta, pero ya no más. Antes muerta que Lichita, inicia 17 de mayo, solo por TL Novelas.